¡Señoras! ¿Qué tal? Muy buenas las tengan. Hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de aventura. Esto es Rho, con la serie de Matando 100 Moves de cada uno. Este, ya nos tocó los Rydrix, los Evil Druid, ahora nos toca la Star of Rack. Vamos a caminar esperando que me salga la carta. Todas las cartas que me salgan, que se pueden utilizar para Goe, no las voy a vender. Van a ser para mí, para limar poco a poco mi equipo y poder ir a Goe. Obviamente voy a hacerme mi personaje que sea de utilidad. Después veré qué personaje me acomoda más. Pero, por el momento, pues vamos a limar el equipo y las cartas a ver qué tal nos va. Con el Ork Pou, todo es diferente. Pega muchísimo más que sin él. Mira, de un solo golpe les bajo hasta 5k. No sé si a los Arbolitos también les baje lo mismo o a las Druids, que también sería una buena forma de cómo conseguir dinero. Voy a intentarlo. En dado caso de que no me den ninguna carta, no sé ya cuántas llevo. A ver, es de como 20, miren 23. Estas mueren rapidísimo. Ya voy para 30. Miren, aquí hay muchísimas. Tampoco. 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 Un Nerais. No, 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 no. Y vámonos. Miren, ya llevo 50. Yo voy a la mitad bien rápido. Creo que este video va a ser muy cortito. Nada. Nada, otra vez sobrepeso. No, bien. Ah, mira, aquí hay más. Normalmente donde se juntan más es aquí. Pero creo que ya los maté. Y sí, ya los maté. Ya no hay ninguno. Luego hay escondidos más para acá. A ver, voy a ir caminando. Voy a dejar ahí al Nerais. Por esta zona. Luego se esconden. Miren, un cofre. Vamos a ver qué es lo que nos da. Un cofre precioso según esto. Trené cosas más o menos. Un Dungeon Warper Pass. Y una Light Blue Potion. Y dos Event Coins. Ok. Bueno, me dieron tres cositas. Ah, ya se me acabaron las dopas. Qué cosas. Bueno, vámonos de regreso. Ahorita voy a regresar a ese punto también. Para que no se me escapen. Miren, no les he subido los dos niveles del 89-90 ni del 90-91. ¿Qué recomiendan? Que les suba Luke. Para que salga más el AVE. Más AGI. Más DEX. ¿Ustedes qué dicen? Regreso al mismo lugar porque de aquí yo vengo. Bueno, mejor dicho, de aquí me regresé a la ciudad por Dopas. Principalmente para caminar más rápido. Qué hueva cuando vas caminando súper lento. Vale, aquí es en donde luego se suelen estancar. Ah, no vieron muchos. Como 5, más o menos. Ya llevo 75. Me faltan únicamente 15. Que dicen si me sale, no me sale. No me sale la carta. ¿Cuál 15? ¿25? Yo digo que no me va a salir la carta. Como siempre. Es un disgusto conmigo mismo. Porque no me sale nada. El Ork, por ejemplo, que estaba a punto 12. Me tardé tres días en sacarlo. El Ork Bow. Y es el doble de oportunidad que cualquier carta que estoy utilizando. Bueno, afortunadamente, cuando sacaba el Ork Bow, no me salió ninguna carta de Archer. Eso sí sería lamentable. Muy lamentable. 88. Me faltan únicamente 12. Ya estos 12 me los tiro con doble Steffin. Ya no me importa el desgaste de SP. 95. Para los que no sepan cuál es la función de la Tara Frog. Es disminuir el 30% de daño recibido de los Demi-Human. Va en escudo. Y es una de las más solicitadas. Mejor dicho, es la más solicitada. Para Goe. Con respecto a escudo. También está la Orn Card. Que nos funciona para los daños desde lejos. 35%. Si no me recuerdo, supera a la Tara. Pero, pues bueno. Esta es como que la más genérica. Y listo. Maté 100. Y ninguno me la dio. 101. Vámonos de aquí. Ay, qué desesperante. Pues bueno. No, no me queda de otra. Siempre tengo esta suerte. A ver. En la próxima edición. Voy a matar 100 de algo. A ver. Qué es lo que nos da. Pero que sea funcional para Goe. Pues espero que le den una oportunidad a este servidor. Ya hay Goes. Como. No sé. Hay varias guilds que van a estar compitiendo. Y pues espero que le den una oportunidad a este servidor. Y que se unan a alguna. Recuerda de darle like a este video. De suscribirte. Nos vemos hasta ahora. Siguiente video. Tristes. Chao. 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 ¡Gracias!